Bueno, y aquí estamos una vez más. Voy a hablar en nombre de todos mis compañeros, de la producción, de todos los que hacemos la peña. Un programa con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, que hacemos para regalarles música cada domingo. Bueno, es de público conocimiento, todo lo que está pasando, realmente no tiene nada que ver ni con el espíritu, ni con la esencia de la peña. Y acompañamos a la decisión del canal hasta que todo esto se resuelva. Estos hechos lamentables y tristes que nos tienen a todos impactados. Me equivoqué en el informe, pensé que venía el informe, era la palabra de Jessica Sirio en el día de hoy, en Morph, el programa que en su origen hizo Rosín y después fue elegido Jane Mamón. Y obviamente el canal le pidió que se retirara o lo dejaron a un lado y quedó Jessica Sirio con Georgina Barbarosa. Sí, Jessica también hoy por la mañana escribió en su Twitter, ayer perdón, decía mañana desde las 11.30 por Telefe, los esperamos en Morphie, para vivir un programa con mucha música y destaca a todos los artistas que iban a estar hoy y recibió respuestas muy negativas, la verdad, de este tuit de ella, de la gente que hacía todo tipo de comentarios con respecto a esta situación. Bueno, a lo mejor de tu rato, te lo vuelvo a pedir para ver, ¿cómo fue la presentación de ella? ¿Cómo les resultó a ustedes si lo vieron? En realidad empezó como todos los fines de semana, música, a diferencia estaba todo el equipo completo con los cocineros, ahí estaba Georgina Barbarosa parada al lado de Jessica Sirio, en ningún momento Georgina hizo un comunicado, no habló, el quien tomó la palabra fue Jessica, que es quien estaba acompañando a Jay Mamón durante este último tiempo, quizás uno esperaba que hiciera una bajada un poco más marcada, no tan fría como la que se escuchó, lo único que fueron más o menos entre 25 y 30 segundos, en donde dio la bajada del canal y dijo, bueno, saben que la peña de Morphie es alegría, felicidad de familia, entendemos lo que está pasando, pero hoy vamos a darle pie a Alejandro Sanz y empezó a nombrar a todos los artistas que iban a estar hoy, en el día de hoy en el programa, no sé vos cómo lo viste usted. Sí, mirá, la verdad es que por lo menos hablaron, que eso ya lo podrían no haber hecho, o sea, tranquilamente podrían haber dicho, mirá, está en la justicia, se está investigando y bla, 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 por lo menos yo valoro que alguien del programa, en este caso Jessica Sirio, que está desde el inicio de prácticamente Morphie, la histórica, elegida por Gerardo Rosín, haya tomado la palabra, me pareció perfecto que hable de ella, y no Georgina, por ejemplo, dentro del programa, así que ese es mi parecer, digamos, que estuvo bien, por lo menos lo que dijo, porque mucho más para hablar no hay, o sea, después tenés que leer el expediente, tenés que estar muy bien informado de lo que pasa, entonces me parece que fue escueto, en base al conocimiento que puede llegar a tener Jessica Sirio. Se fue un momento incómodo, claro. Bueno, yo creo que estamos ante una situación, ahora la que estamos viendo, en el caso de Jay Mamón, donde tenés muchas aristas que tal vez ni siquiera fueron investigadas, o en definitiva estamos hablando de algo que tiene que ver simplemente con una denuncia que, bueno, para la justicia, prescribe en el momento en que se investiga, por eso me parece que es más complicado todavía todo lo que se le viene a Jay Mamón, en relación básicamente a su persona, porque si miramos desde el lado de lo que hasta ahora se sabe, lo que se ha dicho, Lucas Benvenuto, el joven que sale a denunciarlo públicamente, vos sabés que, por ejemplo, incluso en las últimas horas, Jay Mamón, cuando publica ese comunicado, que la verdad estuvo como muy dejado de lado en cuanto a lo que informaba, y fue muy criticado, ¿no?, la forma en la que había sido redactado, tuvo que levantar los comentarios, ya Jay Mamón en su... Ah, prohibió los comentarios. Prohibió los comentarios, recibió 3.800 comentarios al unísono, y esto prácticamente se hacía inviable, ¿no? Y más allá de todo esto, lo que básicamente refiere es la condena social que le ha llegado en cuestión de, yo les diría, minutos, pero a partir de ahí, lo que va a pasar, ¿no? Porque, ¿cómo puede terminar esta historia? ¿Con un cierto arreglo entre parte de lo que Lucas Benvenuto dice? Es decir, llegaremos a la posibilidad que él pueda arreglar con sus abogados... Diego, perdóname, ¿y por qué pensás esa opción? ¿Qué notas o qué percibís o qué información tenés? Mira, lo que hasta ahora yo veo en principio, no hay causa que pueda nuevamente poder volverlo a poner en escena. Tal vez, y esto si así las partes lo convienen, los denominados juicios por la verdad. Que en realidad, él no tendría ningún tipo de sentencia, pero sí quedaría en evidencia que el hecho haya sido comprobado como verdadero. Es decir, que esta situación de abuso existió y en definitiva, si algo que no pasó, pero que pasó y que ni siquiera se investigó, pone también el eje fundamental en cómo fue en aquel momento el Ministerio Público Fiscal que en cuestión de tres meses dijo... Y quedó a la causa. Esto no va más, o por lo menos pensamos que ya prescribe, listo, no lo investigamos, no vamos para ningún lado. A partir de ahí, me parece que lo que va a venir es eso. Hasta incluso yo te digo, yo especulo con la idea que en algún momento se llegue a un arreglo para que el tema salga de los medios. ¿En los medios? En los medios, una especie de... ¿Y qué es? ¿Es una censura o no? Y una especie, viste lo que a veces se aplica que es una especie de bozal legal para que la víctima o la supuesta víctima no termine comentando más cosas, pero esto vía un arreglo, es decir, algo que salga de la escena mediática para ver si las aguas se calman, se tranquilizan y a partir de ahí poder a volver nuevamente. Le va a ser muy difícil volver a Jay después de toda esta situación, más allá de que, bueno, todavía estamos esperando lo que él tenga para decir. Algunos especulaban con que finalmente iba a dar algún comunicado en las próximas horas, pero todo esto yo por ahora lo veo muy difícil. Diego, quiero compartir con ustedes la palabra del que fue su abogado hasta determinado momento, el señor Fernando Burlando. Lo vemos. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Felicitaciones. Hola, amigo. ¿Cómo andamos? Por tu hija, por todo. ¿Cómo están? Gracias. ¿Cómo andamos? ¿Cómo está tu hija? ¿Está bien? Estaba ya, por suerte, muy bien. Muy bien. Bueno, felices, contentos, como siempre. Muy contentos. Fernando, como abogado, ¿cómo tomaste la noticia, la denuncia contra Jay Mamón? Es un día para esperar, para evaluar todas las campanas y después que la gente, en definitiva, con su opinión, juzgue, ¿viste? Así es la opinión pública. ¿Te llamó para que lo representes? No, 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 no hay motivo. Me parece que él ya no tiene un problema jurídico. El tema no tiene un problema. Él tiene un problema, más que nada, ético, moral, laboral, porque seguramente él trabaja en una empresa donde el compliance es algo que está muy presente, entonces seguramente toman decisiones las empresas, sobre todo que tienen este tipo de procedimientos, que, bueno, que tienen que ver con esto, con continuar, no continuar, con detenerse, con suspender. Escuchamos a Fernando burlando. Doctor Chumbita, ¿considera, coincide? No, a ver, dos cuestiones que quedó con Dios que lo dejó ahí pendiente y que lo adelantaba. Esto estuvo dando vuelta todo el día en los medios y también en nuestro sistema jurídico. En la conversación entre ustedes, en diálogo. Exacto, de que podría haber un arreglo, un acuerdo entre las dos partes. Eso es posible, es un acuerdo que, porque esto, hay un delito, estos delitos son un tema privada. Pero perdón, hago un punto y ahora seguimos y perdón la interrupción. Un acuerdo, la causa prescribió, fue sobreseguido, y entonces, ¿qué arreglo tendría que venir ahora a ambos, les digo? ¿Qué arreglo de qué? A ver, el arreglo que, supongo, si necesitaría Jay Mamón es que se apague la cuestión en los medios porque Lucas siguió hablando, siguió hablando, él dice que no va a seguir hablando, pero apareció en un, ¿cómo se llama? Un vivo, un vivo de Instagram. Y ahora recién estaba en otro medio en un vía telefónica, o sea, él dice que no va a salir más, pero evidentemente necesita exteriorizar y sigue saliendo, entonces, lo primero que podría hacer es llegar a un acuerdo, supongo yo, entre las partes. Jay Mamón, a través de sus letrados, decir, bueno, hasta acá se cerró el tema, no volvemos a hablar, y él debería aceptar. Ahora, difícil que una persona que sufrió y manifiesta que sufrió un abuso y todo lo que ya conocemos mediáticamente por parte de este chico Lucas acepte un acuerdo así. No, para nada. Doctor, esto, en realidad, entonces, lo que decía Burlando de que realmente no es un problema ya jurídico, sino que es moral, ético o laboral, esto es así, o sea, jurídicamente no hay más nada que hacer. Jurídicamente no hay más nada que hacer. Algo bueno que nos trajo es poner en tapete el tema para el debate. El debate y esta famosa prescripción que ayer hablábamos, que se tome este tema, digamos, debería ampliarse, debería tornarse muy seriamente la situación de que bueno, listo, o sea, yo entiendo que todas las personas tenemos la presunción de inocencia porque nadie está libre de que nos puedan hacer unas denuncias, pero si quien está libre no tiene problema, que se investigue, no que se cierre la causa y no haya investigación. Lo que pasa, si me permiten, vamos a darle también la bienvenida que está al igual que ayer Emiliano Boscato. Emiliano, estás conectado, nos podés ver y escuchar correctamente. Sí, sí, aquí estoy, ¿usted me ven bien? Ah, bien, perfecto. Bueno, gracias por estar ahí y hacemos el mismo método de ayer, si querés comentar algo. Perfecto. No sé si querés comentar algo ahora. Sí, ahora, bueno, quiero hablar un poquito que me estamos viendo, poniendo un poco también al día con el tema y el tema arreglo suena muy fuerte, la verdad, porque esto es como que ya arreglo no tiene. Llegar a un acuerdo me parece como una palabra un poco más fácil de escuchar para la gente porque la gente, imagínate que se ha metido tanto con este tema que se termina arreglando entre ellos, hay mucha gente que quedó como muy enganchada, más allá que con el tema, con la situación, ¿está bien? ¿El tema qué? Si realmente sucedió, un arreglo no tiene, ¿está bien? Se puede llegar a un acuerdo. Creo que lo mejor sería escuchar la palabra de Jay, ¿está bien? La gente hasta que él no hable y hable desde el corazón y quizás que admita que hizo algo mal y que tendría que haber pagado las consecuencias de lo que hizo, me parece que sería lo más justo. La gente, que es lo que, digamos, de lo que se está esperando ahora el veredicto porque al final la ley, la justicia ya no puede hacer nada, la gente no va a quedar feliz con la palabra llegar a un acuerdo o a una red, ¿está bien? A ver, le pido a la producción algo en vivo, si tienen para más, no ya, pero para dos minutos, tres minutos, el comunicado que leímos ayer de Jay Mamón, ¿no? Que era para ver como párrafo por párrafo con el doctor y con Diego, ¿no? Para el análisis. Diego, ¿qué opinás? En principio, bueno, yo creo que se manejó mal desde el comienzo el tema del lado de los abogados. Jay Mamón del lado de sus abogados, el comunicado fue... ¿Pensá que lo hizo él solo? No, yo no creo que lo haya hecho él solo, pero lo veo bastante como mal flojo porque abre posibilidades de otra cuestión delictiva porque él dice algunas de las situaciones son verdad. Entonces, ¿qué está diciendo en definitiva? Claro, es que también está el tuit, Diego, Sí, está el tuit que... El del 2011. También, claro, está el tuit, aparece ahora un tuit del 2011 que era cuando él supuestamente estaba en pareja con este chico, lo nombra directo. Como su pareja. Twitter, lamentablemente, nos excede a todos, no lo borra el Twitter, eso también hay que decirlo, pero me parece que se abre un gran camino sobre todo para pensar, digo, ¿cómo va a poder él para hacer, para reconstruirse? O sea, judicialmente ya está, no se puede hacer nada, pero en la sociedad, ¿cómo va a venir todo esto? Digamos, también él tiene que pensar si en definitiva lo que va a tratar de salvaguardar es su trabajo o si cuando asistimos, yo les cuento, cuando asistimos a otro tipo de causas en las que los personajes no son conocidos, pero tienen que lidiar con todo esto que les pasa en el barrio, con sus amigos, bueno, esa idea de reconstrucción también sobrellega. Sí, tal vez esa persona anónima se muda, tal vez cambia de trabajo, pero en el caso de una persona conocida, famosa, digamos, se agrega a este elemento más particular, ¿no? Chicos, en el día de hoy que volvió Morphy después de esta noticia de la semana, una de las palabras más buscadas